Vamos allá con el siguiente. Este circuito ya no es tan difícil como el anterior. Podría decirse que su dificultad es... ...que está todo cubierto de niebla. Pero... bueno, en realidad es un circuito... más o menos... fácil. Y es el que tiene la mejor... ...banda sonora de todo el juego. La música de este circuito es la mejor de todas. Me encanta. La música de este circuito es la mejor... 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 ¡A volar! ¡A volar! Bueno, me han echado el fantasma justo en el momento en el que menos me va a afectar. ¡Ja ja! Y las monedas gigantes también las han lanzado cuando estaba en el teleférico. Eso sí que es suerte. ¡A volar! 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 Si, si, tú, corre, corre, que ya te estoy alcanzando. ¿Batalla de fantasmas? Venga, vamos a hacer algo más serio. ¡Que te apartes! ¡Oh, ya voy pesándote los talones! ¡Joder! ¡Allá va! ¡Hasta la vista! ¡No, no, no! ¡De eso nada! Vaya, vaya, reunión de coleguitas. Parece que sigue siendo entre nosotros dos. Bien, pues ya está. Slash en cabeza. Esto ya está hecho. ¡Au! ¡Au! ¡Ay! Pase de oro Y se acabó Acaba, todavía no Ahora se ha desbloqueado Una última Un último circuito En el que va a participar Un personaje misterioso Que ya conoceréis El reto es Vencer a ese personaje Y una vez que lo vences Se desbloquea entre los personajes seleccionables Ese personaje misterioso Tiene Tablas especiales Que son exclusivamente para él Solo se pueden elegir con él Y es un personaje que Tiene todas las cualidades Equilibradas al máximo Es decir Tanto la velocidad como el manejo Luego con ligeras variaciones en sus tablas Y aparte de ese personaje También Se han desbloqueado Las tablas especiales O sea Se desbloquearán al ganarle Las tablas especiales Y Comienzan regalándote una tabla Que es Un tablón de hielo Una tabla de hielo Que no vale para nada Absolutamente Es una mierda Yo creo que la metieron solo Como un aviso Para que la vieses ahí Y supieses que Se han desbloqueado Un nuevo tipo de tablas Y luego en la tienda Ya puedes comprarte Una tabla especial Que tiene Todas las cualidades Tanto la velocidad como el manejo Al máximo Pero esa tabla especial Solamente es Utilizable Por los personajes principales Por el personaje especial No se pueden utilizar Por el personaje especial Solo se pueden utilizar Sus propias tablas Exclusivas Y bueno Luego hay una tercera tabla especial Que Es Únicamente para Hacer saltos muy grandes O sea Para las piruetas Pero bueno Ya las veréis Aún queda mucho De este juego ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos Yo me despido aquí Y os dejo con lo que queda De créditos Y Nos vemos en el próximo vídeo Con la última carrera El último circuito Pero no el último vídeo del juego Habrá más cosas ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.